Bienvenidos a la segunda edición de las mejores 5 jugadas en el set 2 de la Liga México Comenzamos con el número 5 en un juego entre Aztec Gaming y Justice En el momento cuando pudieron regresar al juego Yolo Bro llega con Kasadin a imponer respeto instaquileando a 3 integrantes de Justice El resto es una cacería donde los compañeros de Aztec permiten darle el penta causando su render en el minuto 23 Y continuamos con la cuarta posición donde podremos observar la agilidad y suerte de Maxor Para lograr un asesinato al ser emboscado y logrando aún así sobrevivir Continuamos con el puesto número 3 para responer los equipos de Jotabyte y G-Sustrella Guardian Angel Observamos a Black Rage quien intenta escapar después de destruir la torre del carril medio Elise forza el destello para después continuar con el suyo Forma de araña, mordida venenosa y deja que el trabajo lo hagan ellas Continuamos con el puesto número 2 donde los chicos de Namun y HNG se encuentran en la jungla al nivel 1 Después de ser descubiertos en su intento por invasión Namun decide retirarse a sus mejoras Pero para HNG la batalla apenas comienza Una sentencia de muerte y algo de daño con una jabalina les da la suficiente confianza como para abrir fuego en contra de Namun E incluso llevarse la primera sangre Pero ahora se han puesto en una posición muy desfavorable Namun continúa con la persecución en contra de HNG para tomar venganza por esa primera sangre Y eventualmente quedan arriba en asesinatos Al final sacando la mejor parte en un 4 contra 5 En el primer puesto tenemos una muy muy buena batalla por parte de los chicos de Roar en contra de Brawl Una excelente iniciación por parte de Roar y todo el combo perfectamente ejecutado por parte de la composición Les permite llevarse 3 asesinatos y casi casi la primera torre Si bien Brawl regresa y pone algo de resistencia La diferencia en hombres es muy amplia Les permite si llevarse un asesinato a favor de los chicos de Brawl Pero la ventaja se queda a manos de Roar Demostrando que una buena composición lo puede todo Y para finalizar el conteo volvemos con los chicos de Jesus, Trillan, Guardian Angel y Jotabyte Que nos entregan una mención especial con una jugada que... Bueno, juzguen ustedes mismos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!